¿Qué tal van a gamer? Los saludo de una vez más su amigo el Drifter con un video nuevo de NET4SPINOLIMITS para dispositivos móviles y esta vez les traigo el día 5 del evento del BMW M5 Bueno, quiero que vean, hoy he perdido el tiempo en otras cosas y no me he dedicado mucho al evento como tal Quiero ver que tengo en tienda, me llama la atención esas dos piezas infrecuentes que tengo por ahí Bueno, veamos, vamos a ver qué tal Puede que llegues a la final, he visto tus carreras, me recuerdas a mí, pero con menos experiencia Siempre... perdone Siempre ganando, siempre en cabeza Bueno No sé, creo que aquí son 10 carreras las que tengo Entonces, vamos a tratar de complicar el evento lo más pronto posible Lamentablemente, como les dije, he estado un poco desonectado del día de hoy De todo lo que es todas las redes, de absolutamente todo de YouTube Pero ya les pido una disculpa y voy a estar ya a partir de mañana a full otra vez en el canal Para poderles comentar, para poderles resolver Así que veamos, vamos al lío, vamos a ver qué tal Vamos a ver��, vamos a ver qué tal Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Solo para que vean la desconcentración Es increíble Vamos a ver que tal me va en la carrera No sé, no sé, no sé qué esperar Pero lo que sí veo es el PR Medio Lejos, veo lejos Bueno, la recomendación es Amigos, no hagan derrape Esta carrera no es para derrape Acabo de terminar el día 4 del Renault Y venía concentrado en hacer derrapes Porque venía justamente de hacer derrapes con el Renault Entonces, ahora que regreso al evento Me recuerdo, no tengo que hacer derrapes Mala idea, la verdad, muy mala idea Así que tengan mucho cuidado con eso 6.80 al PR Me hacen falta 5 Y créanme que los 5 No lo voy a conseguir en el sol Voy a tener que hacer una pausa Y regresar No lo voy a conseguir en el sol Bueno, muy bien Y en esta carrera me voy a quedar en esta primera parte Vamos a ver, espero que no me retrase de más Que manqueada es amigo, de verdad que quede mal Bueno, veamos Bueno, yo sé que con los tíos que tengo No voy a llegar a ningún lado Vean, no, definitivamente no Voy a tener que juntar muchas más cosas para poder llegar al PR medio Pero bueno, aún tengo dos días y nueve horas para poder terminar el evento Así que no tengo de qué preocuparme banda Regreso cuando ya tenga muchísimo más PR Bueno amigos, ya estamos de regreso Vamos a gastar nuestros cuatro tickets que tenemos por acá Vamos a ver qué tal va De momento me costó un poco llegar al PR Pero bueno, eso no se pudo La verdad tampoco era tan difícil Así que mucha paciencia y dedíquenle tiempo a los eventos Porque si no, se van a atrasar igual que yo Bueno, listo amigos Bien, 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 bien La verdad No es complicado No sé por qué me quieren complicar tanto el tema del Del PR Veamos Un contrarreloj Ah, es un impulso de nitro Ojalá no tenga los obstáculos Eso que me quiere No me está Lo que si me hiciste My God Lo que se me ha enseñado Lo que yo No me importa Lo que yo Porque ya con obstáculos y con el impulso de Neutron es muy difícil quitarse más de algo de enfrente y todo no se nos complicaría. Veamos, veamos. Es más, el final sé que está todavía un súper bonito. ¡Suscríbete al canal! Con el tema de los saltos intenté sacar lo máximo que pudiera de crédito. Y hay tres carreras, amigos. Así que bueno, de momento por acá me voy a quedar. Voy a esperar a ver si puedo conseguir algo más de piezas. Aunque como les dije no sé por qué me la complican tanto, vean. Y es que le puedo poner una pieza o dos y no nos sube la verdad. Pero bueno, banda de momento aquí me voy a quedar y regreso cuando ya tenga el resto de tickets. Bueno, amigos, ya tengo el PR final para el día 5. Imaginen lo atrasado que voy realmente. ¿Sí? ¿Sí? ¡Esten irregular wollte! Meion de Violence ¡Suscríbete al canal! ¡30 un пережil! ¡No les Bien, no sé por qué tanto drama Con el tema del PR final De este auto Dejame ponernoslo mucho más fácil Quiero ver algo Ok Aquí me van a dar 10 planos Y en el siguiente día 10 planos Y me va a quedar a 5 de llevármelo en fase 6 Y la verdad como les había contado No quiero invertir oro No estoy en capacidad Para mí no estarle invirtiendo oro a este Quiero ahorrar para la próxima Así que parece ser que va a estar muy buena Va a estar mucho mejor que esta Y la verdad como 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 Bueno carreras Nada complicadas Quiero ver Colocarle esa pieza justamente Por acá me va a pedir Una pieza de motor De turbo perdón Así que la voy a comprar No sé si al final fue buena idea Pero bueno De que la voy a utilizar La voy a utilizar No sé si al final fue buena idea Bueno amigos listo La verdad es de que Como verán No estuvo para nada complicada La carrera No sé nuevamente Les digo por qué me quieren complicar Tanto la vida Bueno veamos veamos Listo me acaba de habilitar el día 6 Y bueno y tengo un día 19 horas Está muy bien Pero si no quería complicarme tanto Así que banda de momento Les agradezco mucho Todo ese apoyo Voy a enviar un par de saludos A Arturo Nieto A Arturo Nieto A Polineano Andrés Rodríguez Jiménez Luis Salinas Salinas David Silvestre Rojas De la Cruz Yorel Edgar González Emma Goya José Manuel Rojas Torres Isaac Lenón Torres Flores Sirnain Luis José Fajardo Josep Marsala Albert Cass A Junior El Jugador Giancarlo Acosta Iñonan Hunter P1 Novox Moz y algo más Juan Francisco López Sarabia Ergas González Emma Goya A un amigo de origen árabe Heisenberg Wilkerson Saitama Joe Espinosa Josué Carrillo Y Abner Pacheco Muchas gracias a todos Banda Por todo ese apoyo Que le han dado al canal Muchísimas gracias Por todos esos buenos comentarios Toda esa buena vibra Que me dejan por acá Por los comentarios Básicamente Gracias 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 Por estar siempre al pendiente Del canal Por darle like Por compartirlos Y por comentar Nos vemos en un próximo video Recuerden suscribirse Para participar En los próximos sorteos Que se vienen Que ya están Al caer en el canal Así que estén preparados Porque se vienen Se viene El sorteo De los 1900 suscriptores